Bueno chicos, pues ya son las 7 y hoy toca Wambisaka de central Ha habido un rumor de que puede que le bajen 5 de ritmo, por favor, que no sea así No he podido ni ver la pantalla de carga, por dios, no he podido ver ni la pantalla de carga ¿Qué pasa? Bueno chicos, ojalá que no, eh Venga, vamos a ver primero, como siempre, objetivos Volar y tal, vale, no hay nada, 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 nada nuevo Y rápidamente, netos, nada, 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 nada de nada, vale Chicos, tendrá de verdad menos 5 de ritmo, vi una filtración en Twitter Que pedían una auténtica barbaridad y le bajaban 5 de ritmo Aquí está Wambisaka de central, 81 de ritmo No, por favor, no le bajéis 5 de ritmo, pero quién, quién, y encima 3 plantillas Si es que para hacer esto me pongo el mío de lateral derecho de central con 7 de química Y ya corre 86 Pero a quién se le ocurre esto, por dios Encima con dos de pierna mala, a quién se le ocurre esto, tío Bueno, a ver Agilidad 85, muy buena defensa Si es que sigue siendo buena carta Pero bajarle a 81 de ritmo, tío Muy buen pase, eso sí, pase y corte 81 Centro 81 Salto, ojo, cuidado que la trampa está Salto solo 70 y presión de cabeza solo 70, eh Muy mala Resistencia aceptable, 82, fuerza muy buena 85, muy buen combo, fuerza, agilidad, agresividad Va a ir muy bien Va a ser muy difícil tirarle y va a ser muy fuerte Midiendo un 83 Y con muy buenos worries, normal alto, muy buenos A ver, es una muy buena carta, ¿sabes? Es una muy buena carta, pero es que lo han hecho peor que Yu Gómez, por ejemplo Yu Gómez es mejor que esta y Walker If también Porque le han nerfeado el ritmo, tío Dejarle el ritmo, hombre, que sí, que sí Que alguien que juega de central Tiene que tener menos ritmo que un lateral, lo entiendo Pero bajarle 5, tío Lo veo demasiado Bájale dos puntitos, déjalo un 84 Y a ver lo que piden 84 y un if 85 Muy caro, chicos Muy caro para la bajada de ritmo Es que para esto te fichas a Yu Gómez Y a Walker, ya está No Qué ilusión tenía por este Wambi Cómo se me acaban de ir las ganas, tío No me hagáis esto, EA Que el evento estaba yendo, pues, aceptable Estaba yendo bien, pero Gafar así a Wambi Y pedir esto No merece la pena, chicos A ver Va a ser un buen central Si te lo haces, va a ser buen central Pero es que no es mejor que Walker If Ni que Joe If Y que Joe Normal tampoco es Muy caro para la bajada Que le han metido de ritmo, chicos Si es que yo ya tengo el Normal de Interferible Que lo tengo aquí en el equipo de Intrans Que mi equipo de Intrans es una mierda Pero bueno Puse hasta el becan de ayer Pero ya tengo el Normal aquí Que tiene 86 de ritmo Sí, el físico se lo suben Pero es que Sí, va a ser más fuerte el SBC Pero vas a pagar por un bonus de fuerza Y que pierda ritmo Teniendo pase decente Agilidad la misma Creo que es 85 Defensa No le mejora tanto la defensa La defensa es un poquito mejor El que han sacado ahora Sí, le subes 10 de fuerza Pero tú ganas Firmas el hacerte un tío súper caro Por solo que le mejoren 10 de fuerza Y perder 5 de ritmo Yo no Yo no Yo no me lo voy a hacer Me quedo con este así Con 7 de química Y cuando tenga Y cuando me haga mi equipo De ficharlo Porque esto es todo Intrans Me pillo a Walker If aquí Y ya está tío No me merece la pena No me merece la pena Ese Wambi No Yo no me lo voy a hacer tío Qué lástima tío Qué lástima Que es una buena carta Pero no merece la pena Ay Qué hype tenía Y cómo se me acaba de ir tío Uff Carencias máximas Han metido algo más Chicos Player Pixie tal que ya estaban Desafío de helada Ay Sobró También el sobre de hoy Carencias En el sobre En el sobre de hoy Hay muchas carencias Bastante flojo Y Algo más Hombre me imagino que no habrán metido nada Ya que ayer metieron icono Me imagino que no habrán metido nada más Vamos a meternos directamente aquí en directo Porque si no tardo un año en mirar Me imagino que no habrá nada ¿No? Está Estará el icono y ya ¿No? Ah bueno Ya estaba Mejora Eso sí El cedido me lo haré Por lo menos lo voy a probar Mientras Mientras me hago al Al volar Sí lo probaré A ver Si me encanta Y lo flipo y tal Pues igual hasta me lo acaba haciendo Pero no creo No creo Al menos probaré el cedido Que el cedido Lo recomiendo hacer todos chicos Ya que cuando lleguen los siguientes Aicon Swaps Si ya completáis estos Os sirven de mucho los cedidos Para luego usarlos Porque cuentan como primer propietario Y los amistosos no se gastan Los cedidos Por lo menos hacer este ¿Vale chicos? Yo este me lo haré El cedido Y no Icono Baby Como estaba ayer No han metido nada más Absolutamente Nada más chicos Así que nada Ya os diré que tal va Como siempre si lo queréis ver en directo Tenéis mi canal de Twitch Aquí abajo Que recordad que este mes En diciembre Si todo sale bien El día 25 Haremos un sorteo El día navidad De locos Más de 5000 euros en premios Para los suscriptores De aquí de Twitch También habrá sorteos Para los demás ¿Vale? Para los que no sean suscriptores Pero para los que estén suscritos Aquí en Twitch Que con Twitch Amazon Prime Es gratis Más de 5000 euros en premios Una auténtica locura Y chicos Mañana nos vemos con más Se me han quitado las ganas Tío No nerféis tanto un Wambi Saca por favor Super nerf Decidme que opináis vosotros En los comentarios Y en el chat de ese Wambi Hermanos Nos vemos mañana Chao Chao